Hace poco vimos la guerra de carritos o de crawlers jalándose unos a los otros, pero muchos de ustedes nos pidieron que hiciéramos un circuito para ver qué tal funcionan estos mismos crawlers. Entonces, vamos a probarlos desde el RGT escala 1.24 hasta este RGT que es escala 1.16. Vamos a hacer un time trail, es decir, vamos a ver cuánto tiempo tarda cada uno en completar este circuito pequeñito que armamos para ver cuál es el bueno crawleando y no sólo jalándose los unos a los otros. Así que vamos a probarlos. Bueno, pues vamos a empezar con la RGT versión 2, este es escala 1.24, entonces vamos a empezar. Vamos a ver qué tal sube por esta subidita que hice de cartón. Vean, se está haciendo muy bien. Voy lento, puedo ir más rápido, pero pues quiero que vean la velocidad que podemos alcanzar. Entonces, ahora vamos a esta subida que hice con cinta. Es un puente, me encantan los puentes hechos con cinta. Vean, puedo ir a buena velocidad, lento, pero seguro. Y vean esas llantas. Eso. Ahora ya estamos aquí arriba de la mesa y ahora vamos a bajar por el tubo de la muerte. Así que vamos a alinearnos y vamos a ver qué tal nos va. Puse esa regla porque estaba muy angosto. Entonces, vamos a ver qué tal nos va bajando. Uh, ¿ven? Ese freno que tienen los crawlers es muy bueno porque si dejas de acelerar se mantienen en su sitio. Entonces, vamos a bajar. Vamos a ver qué tal se ve eso. Oh, me estoy yendo chueco. Pero voy bien. Un poco inclinado, pero eso está bueno. Y esta bajada está un poco gruesa, pero creo que lo podemos hacer sin problema. El problema sería subir de nuevo. Ahí me atoré un poco con las piedras, pero está bien. Y ahora aquí tenemos un pequeño pozo de la muerte. Vamos nada más a ver si me puedo meter a él. Uh, vean. Uh, ya me atoré. Está muy, muy grande. También piensen que esta camioneta, pues está pasando por piedras mucho más grandes de las que debería de pasar, por ejemplo, la original. La escala cambia. Pero vean, ya salimos del pozo de la muerte. Y ahora vamos al paso de la muerte que tenemos acá. Vamos a seguir avanzando por acá. Oh, ya me atoré con esa piedra. ¡No! Vamos. Ok, ahí vamos. Y salimos del otro lado. Y volvemos ahora a subir por acá. Y vean, me estoy atorando. Tengo que encontrar la forma de subir. Ahí está. Vamos, sube, sube. No, tengo que encontrar otro camino. Voy a acomodarme de este lado. Y voy a subir. Esta es una prueba que estamos haciendo rápida para comprobar que la pista sirve. Porque vamos a hacer, pues, una carrera de tiempo a ver cuál pasa por todo esto más rápido. Y estoy utilizando este crawler más chiquito para asegurarme de pasar por todos lados. Entonces, la prueba debe de terminar al llegar a la orilla de la rampa gris. Entonces, vamos a empezar. Vamos a poner el contador en el teléfono. Ustedes van a ver un reloj ahí en la pantalla. Vamos a empezar. Esto es para guiarnos acá. Entonces, vamos a darle en 3, 2, 1. Voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible. Vamos. Venga, venga. Exacto. Ahí estoy. Tengo que alinearme muy bien aquí para poder bajar. Entonces, ahí voy. Vamos rápido. Casi me voy de lado. Acuérdense, tenemos que entrar al pozo de la muerte. Ahí está el pozo. Lo pasé. Tengo que regresar por afuera. Y ahora regreso al camino tradicional. ¡Ah! Me volteé. Muy mal. Eso nos quita puntos. Vamos a enderezarnos. Y vamos a seguir. Vamos a avanzar. Ese fue error del conductor. Y ahora, esta es la parte donde me tardé hace rato en subir. Pero ya sé por dónde. Entonces, ¡oh! Ya me atoré. Cambio, cambio. Ahí sigo. Vamos, tengo que seguir. ¡Oh! Ahí está. Tengo que acomodarme para poder bajar bien. Y ahora sí, acelero a fondo. Que eso es lo más rápido que da este crawler. Y llegamos justo a la orilla. Y lo hicimos en... Un minuto, once segundos más o menos. Bien, ahora vamos con la Panda Tetra 2. Vamos a ver cuánto tiempo hacemos. Vamos a prepararnos. Y vamos a darle en 3, 2, 1. ¿Ok? Lo más rápido que pueda. ¡Oh! Vamos, sube, 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 sube. Exacto. Ahí está arriba. Ahora vamos. Aquí me va a costar más trabajo porque la Tetra es más grande. Entonces, vamos a ver cómo puedo bajar por ahí. Ahí voy súper rápido. Luego el pozo de la muerte. Vamos, avanza. ¡Avanza, avanza, avanza! Nos atoramos ahí con el cable de la cámara, pero todo bien. Ahí está la Tetra. Vamos a dar la vuelta. ¡Oh! Me atoré. ¡Ah! Alcancé a salir. Así que vamos hacia acá. Y vamos a este camino. Ya me volví a atorar. Ese es el camino. Esa es la parte donde... ¡Oh! Tengo que salir ahí. Ya no puedo salir. Perdí puntos también. Ese punto se ve tan inofensivo. Y ya nos pasó en la anterior. Y ya nos pasó en la anterior. Vamos a seguir. Vamos a avanzar. Ese asistente anda muy, muy movido. Así que vamos a seguir avanzando. ¡Oh! Tengo que encontrar otra forma de subir. ¡No! No te voltees. Continúa, continúa. No puedo subir. Vamos, Tetra. Sube. Exacto. Ya subió. ¡Híjole! ¡No! Me volví a atorar. Vamos. Regresa, regresa, regresa. Hacia adelante un poco. ¡Ahí está! Pude zafarla. Y llegamos a la rampa. Y vamos a detener esto. ¡Un minuto! ¡Un minuto veinte más o menos! Ahí lo están viendo en la pantalla. Me tardé un poquito. Estuvo interesante. Noten que esta camioneta tiene tres velocidades. Y la traje en las velocidades bajas. Pero bueno, era para tener mejor control crableando. Ok, entonces ahora vamos con el Atlas. Vamos a darle en iniciar. Ok. ¡Guau! ¡El Atlas es rápido! ¡Ah! Me fui al hueco que tiene en medio la rampa. Ese fue error de conductor. Vamos a tratar de subir ahí. ¡Uh! No lo puedo creer. Sus dos ejes no lo están dejando subir. ¡Uh! Muchos puntos perdidos ahí. Vamos a ayudarle a subir entonces. Y ya estamos perdiendo mucho tiempo. Pero vamos a tratar de seguir. Vamos a avanzar por aquí. Yo creo que aquí no deberíamos de tener problema. Ok. Quise irme a la segura. Y vean, como es más largo, le cuesta más trabajo girar. Pero ya pasamos ese orificio. Y vean qué bien pasa esas cosas gracias a todos sus ejes. Vean, puedo hacer más rápido. Y esta parte donde me atoré. Sin problemas. Vamos a pasar esta zona. Y aquí es donde me preocupa la subida. Pero esos ejes tan largos, vean cómo le ayuda. ¡Oh! Me volteé. Puntos menos. Vamos a regresar de nuevo a la posición. Y vamos a seguir avanzando. Como es más larga, le cuesta más trabajo girar. Pero ahí terminamos. Y el tiempo fue de... ¡Wow! Un minuto ocho segundos más o menos. Eso estuvo muy, muy loco. Ahora sigue la siguiente. La RGT grandota. A ver qué tal le va. Ahora vamos con la RGT grande. Acuérdense, todas se las voy a dejar ahí abajo en la descripción. Entonces vamos a iniciar. Y vamos a darle. ¡Uh! Mucho más rápida. Pero esta subida me va a costar más trabajo. ¡Oh! Me tengo que acomodar mejor. Vamos. Sube, sube, sube. ¡Híjole! ¡No! Se consumió toda la subida. Estoy ahí atorado. Se cayó. Vamos a intentarlo una vez más. Y si no, nos reseteamos al siguiente punto. Ahí va. Es que esto es como de mucha concentración de alinearse justo en el punto donde suben. Lento pero seguro. Ahí lo tenemos. Así que ahora vamos a bajar acá. También es muy angosto. Esta camioneta es muy grande, pero cabe en nuestra pista. Por eso es que la quise probar. Porque pues lo vuelve todo más extremo. ¡Buuu! Punto. Pero bueno. Tenemos una pista muy grande. Vamos a regresarla acá. Tenemos que poder bajar esto. Digo, ya perdimos mucho tiempo, pero está cool. Ver si puede bajar por todos estos puntos. Vamos a darle. ¡No! No lo pude hacer. Yo creo que es parte del conductor. Vamos a darle en el hueco de la muerte. Ahí está el hueco de la muerte. Lo pasamos sin problemas. Y sí, claro, rapidísimo. Hay que apurarse. Y ahora acá. Yo creo que esto lo vamos a pasar sin mayor problema. Y acá también. O sea, el mismo tamaño. ¡Oh! Vean. Me atoré. Ahí voy. Ahí hay un pico. No lo puedo creer. Yo creo que es... ¿Cómo? ¿Cómo es posible que una camioneta más grande se voltee justo aquí? Vean. Hay un pico ahí de piedra que me está deteniendo. ¡Oh! Estoy a punto de voltearme. ¿Qué decimos? ¿Perdimos puntos ahí por no poder pasar? Vamos a intentarlo de nuevo. No lo puedo pasar recto. ¡No! Me volvió a voltear, por favor. ¡Asistencia! ¿Se acuerdan del juego de Mario Kart? En donde te rescataba el fantasmita. Tenemos aquí nuestro fantasmita asistente. No. No lo estamos logrando. Vamos a regresar. Acuérdense de la musiquita cuando... Cuando te recuperaba el fantasmita. ¿No lo puedo hacer? Vamos. Es que me estoy desesperando también. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ya lo tengo. Eso. Exacto. Ya pasó. Y súper rápido. Y el tiempo fue de... ¡Uy! Dos minutos y algo. Ese estuvo más cañón. Así que ahí están todas. La verdad es que las micro, la 1.24, todas esas son muy, muy buenas y muy divertidas. Yo se las recomiendo porque cuando hicimos el review de esa camioneta, pude hacer una pista en mi oficina. Ahí pueden ver el video. Entonces, son micro camionetas un poco costosas, pero creo que valen mucho la pena. La batería dura como una hora. Podemos estar jugando en cualquier lugar y no vamos a tener problema. Y ya más grandes, pues necesitamos jugares más grandes como este, que está divertido armarlos, pero tienen su chiste. Así que ahí se las dejo abajo en la descripción todas estas camionetas que probamos. Chéquenla, cuéntenos cuál creen ustedes que fue la mejor. Digo, ya sabemos cuál fue, pero cuéntenme ahí abajo. Y pues bueno, recuerden que esto es Drompedia y nos vemos en la próxima.